Hoy hablaremos del enamoramiento en el adolescente. Pilar, ¿cómo estás? Bien, Leonor, ¿tú qué tal? Bien, aquí con este tema, ¿qué opinas de él? Pues me parece que es un tema en el que los padres debemos de estar informados para saber cómo vamos a orientar a nuestros hijos adolescentes. Sí, y mira, y no hay que olvidar que cuando hay cambios físicos, van en este paralelo también los emocionales. Y uno de los cambios emocionales más importantes es sin duda el tema del enamoramiento. Al principio las dos son muy reservadas al momento de decirme quién les gusta, pero yo las empiezo a ver, ¿no? Porque se arreglan mal, le ponen más acá al peinado, aunque ellas no son de maquillarse aún. Creo que ese es un punto de partida que nosotros como papás debemos de enseñar a nuestros hijos adolescentes. Aprender a estar con uno mismo. Porque llegan a la adolescencia y una de las cosas en las que se precipitan es a esta parte de que a quién le gusto, a quién me gusta. Y entonces se pierde ese espacio de oportunidad para saber cómo soy, quién soy, a dónde voy.